Esta noche voy a bailar, esta noche voy a gozar Esta noche voy a mover, yo mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará, sin que yo la pueda gozar Con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Más vino quiero beber, más vino quiero beber Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar, esta noche voy a mover Yo mis pies hasta amanecer Esta noche no pasará, sin que yo la pueda gozar Con mi negra voy a bailar, esta cumbia que rica está Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer, bailando hasta amanecer Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Más vino quiero beber, más vino quiero beber Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Para quitarme el calor de este ritmo sabroso Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Yo quiero mover mis pies al compás de la cumbia Gracias por ver el video.